Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque salió un nuevo evento con Ralph y les voy a contar lo que dice la actualización. El evento de equipo Wi-Fi Ralph ya está aquí. Juega con dos emojis para completar misiones de equipo y desbloquear cofres en el mapa de premios. A partir del 23 del 11 obtén emojis de tu caja de relevos para acelerar tu progreso y no dejes de completar el evento de 5 días para ganar una caja de diamante que incluye a Ralph, Yes y Vanélope. No requiere de contraseña. También vamos a tener un nuevo icono en el juego con estos tres personajes que vamos a poder conseguir. Bueno, miren acá abriendo el juego ya cambió el fondo, aparecen todas esas líneas como si fuera internet, ¿vieron? Y nos dice, evento de equipo de Ralph el Demoledor 2, disponible hasta el 25 del 11. Juega con dos emojis para completar las misiones de equipo y ganar a Vanélope Ralph o Yes. Bueno, les voy a mostrar por acá cuando empezaba a jugar. Dice, evento de equipo. Toca para cambiar modos y formar equipo. Después nos dice, toca para ver el mapa de premios. Completa misiones para ganar premios. Y allí están todos los baúles. Dice, juega una partida del evento por turnos. Cerramos por acá y ahí empezamos a jugar una nueva partida. Dice, juega como dos emojis en cada ronda. Usa sus poderes para realizar intercambios. Y ahí nos muestra el que tengo seleccionado, que es Mickey en su disfraz clásico. Y después como que elige otro al azar. Y ahí comienza a jugar. La partida es como siempre, como pueden ver. Pero debemos intercambiar los emojis en un momento. Dice, usa el poder de Mickey para cambiar a Bambi. Cuando podemos utilizar el poder del emoji que estamos jugando. Ahí es cuando se cambia hacia el otro personaje. Y dice, ahora le toca a Bambi. Usa el poder de Bambi para cambiar de nuevo. Bueno, se van como alternando entre los dos emojis que están en juego. Completamos la primera partida y conseguimos el baúl. Y nos dan como recompensa. Acá está el baúl con tres gemas. Y así es como pasamos al baúl 2. Y nos dice, sigue completando misiones de equipo para ganar premios. Y por acá vamos al cómo jugar para más información. Dice, juega con un equipo de dos emojis. Usa los poderes para cambiar entre emojis. Completa misiones de equipo para ganar premios. Las misiones con corazón son especiales. Forma equipo con Vanélope, Yes o Ralph en estas misiones. Completa todas las misiones de equipo para ganar a uno de estos tres emojis de Ralph. Que son, bueno, Vanélope, Yes o el mismo Ralph. Por acá también nos dice, consigue ayuda. Supera las misiones de corazón más rápido. Esto es si jugamos con alguno de estos tres emojis que son los mismos del evento. Hay estas misiones, por ejemplo en el baúl 3, en el 5, como pueden ver. Que aparece ese corazón. Y es porque, bueno, jugando con estos emojis del evento nos va a resultar más fácil completarlas. Bueno, como ven por acá en el baúl 15. Vamos a tener como premio una caja de emoji dorado. Y después en el baúl 25. Es donde vamos a poder conseguir uno de estos tres personajes del evento. Si no, también podemos conseguirlo entrando a la caja de diamante, como ven por acá. Tenemos a Ralph. Está ahí el emoji de Vanélope. Y por último nos aparece el personaje Yes. Y además es uno de los emojis raros. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si ustedes también están jugando a este nuevo evento de Ralph. Como ven, yo no tengo ninguno en los tres emojis. Entonces, bueno, voy a tratar de llegar al baúl 25. A ver si consigo aunque sea uno. Creo que Yes es totalmente nuevo este emoji. Así que, bueno, si ustedes ya tenían a Vanélope o a Ralph, pueden conseguir a Yes. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!